hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a un nuevo experimento esta vez distinto a lo que hemos hecho antes y también vamos a hablar un poquito de fútbol en general de fútbol de verdad que bueno que también está bueno traerlo para el canal para generar un poquito de debate un poquito de intercambio de ideas con ustedes en las últimas horas se anuncia como que está todo más o menos cocinado que neymar va a pasar a parís saint germain lo esperan en catar lo esperan en parís se habla de que de que bueno van a dar con la cifra los 222 millones que solucionaron el tema de fair play financiero etcétera etcétera bien pienso dos cosas en primer lugar sobre el jugador en particular no si es coherente si está bien que neymar pase a parís saint germain si no es una una este un retroceso en su carrera no sé esa es la primera pregunta que les que les este les traslado a ustedes este a ver qué piensan me lo dejan ahí en la en la caja de comentarios si bueno si en primer lugar es un paso atrás en la carrera de neymar porque bueno pasa una liga de segundo orden en relación ni hablar a la liga española creo que hay tres o cuatro ligas que están por encima de la media españa alemania inglaterra italia ahora está despegando mucho porque bueno porque el inter está fichando porque milán está fichando de nápolis y roma están sumando y juventus está despegadísimo este y bueno y tiene un componente histórico importante y después en segundo orden está francia o sea es bajar de escalón no es lo mismo el nivel de competitividad y los rivales que tenés salvo mónaco y lyon este y alguna sorpresa como niza en las primeras fechas de la temporada pasada que después se mantuvo pero tampoco a tan a nivel tan alto pero sacando esos 23 rivales sueltos después no hay más nada entonces pienso que al menos yo que es una un paso atrás un retroceso en la carrera de este brillante jugador después está el otro no este lo segundo como podrá este acoplarse ley a este equipo no a un equipo donde arriba va a tener como jugadores importantes obviamente acaban y este por ahora va a tener y maría este porque no se sabe si vas a traspasado o no bueno va a tener al gaxler este un jugador más importante sobre todo lo de mitad de cancha etcétera pero bueno hay que ver cómo este este jugador se puede adaptar a lucas moura etcétera yo creo que que va a entrar muy bien en el equipo que es en en desmedgo de julian de cárceler creo que de cárceler va a ser el gran perjudicado esto porque viene a jugar en su posición no hay vuelta este de maría está en la otra banda últimamente este equipo no ha usado no ha usado un media punta central o sea este hombre que está aquí no esto no lo usa porque usa dos hombres en el medio y este y no y no usa un media punta central no es un organizador no 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 juega y nadie sino que en la mitad de la cancha coloca a berratti rabiot y matuidi como un tribote prácticamente un triángulo que se mueve muy bien que a veces ese vértice del triángulo el el vértice que está solo a veces es matuidi más cerca de los centrales pero a veces es berratti o rabiot más cerca de los de los atacantes eso es bien interesante para analizar y este y bueno creo que animar va a ir por la misma banda por la izquierda como van barcelona y bueno diagonal es hacia adentro y hacerle un poquito juego a lateral y hacerle mucho juego a caballi bueno primeras preguntas entonces que les dejo bueno si si este si es un retroceso o no en la carrera de este jugador y este que también tiene como algo positivo que en realidad ahora va a ser protagonista del equipo o sea si bien a mí me encanta caballi obviamente siendo de la misma nacionalidad me parece un jugador fantástico estando berratti estando de maría estando de tiego silva no sé jugadores espaciales este que venga animar ya está es la figura del equipo listo es el top del equipo es él todo el resto acompaña entonces eso también es algo que se pone en la balanza porque en barcelona no es que acompañe pero tampoco es el top obviamente porque primero de jugadores de la cantera tenés a iniesta tenés a pique que son adorados y después tenés obviamente las figuras de 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 suárez y sobre todo de messi entonces es difícil ahí ser un actor un actor principal cuando en realidad este por la por la este la concepción del equipo sos más un protagonista un actor secundario no bueno es un primer lugar para estar un poco más organizados en segundo que queda no que queda del otro lado que queda en barcelona bueno acá estamos en barcelona en este barcelona sin sin este los fichajes de esta temporada sin ninguno de los fichajes esta temporada o sea que tenemos un equipo en lo cual ya nos falta volumen en el medio no no tenemos buenos jugadores en la mitad de la cancha leer a plantear esta táctica si no sé qué les parece este analizamos en el canal pero digo la idea no es el dibujo no importará la táctica que sea sino el dibujo este que bueno es portero la línea de cuatro con laterales atacantes tres en el medio estos tres de aquí uno de marca un piboto realizador y uno más adelantado que en realidad esto podría estar en línea este podría hacer uno y dos podría en realidad ser algo más o menos así también esto sería lo más adecuado tal vez pero bueno este es el dibujo más o menos que maneja barcelona esta temporada en la mayoría de la temporada y este bueno esto queda dañado sin sin neymar no porque nos falta el media punta por izquierda y yo creo que en esta zona del medio y sobre todo no y también perdón en el lateral derecho pide un cambio urgente no porque obviamente sergi roberto es un tipo bárbaro es un fenómeno pero no tiene tantos atributos como para ser el lateral de del titular del barcelona no de un equipo que estaba acostumbrado a dani alves que hacía muy bien el juego de la banda con messi o sea que messi diagonal hacia adentro y él esté rompiendo la línea de hecho no funcionó lo vimos en la realidad entonces creo que el equipo queda totalmente partido la gracia de este experimento es hacer bueno qué haríamos nosotros con 222 millones y esa es la tercera pregunta que les planteo bueno que comprarían ustedes con 222 millones yo van a ver ahora la idea de este experimento es mostrarles que se puede hacer en el fútbol manager y que se puede hacer en la realidad tal vez con algunas diferencias obviamente porque bueno acá no negocio con personas pero bueno que se puede hacer con 222 millones en el fútbol manager quédense ahí que ya les digo bien estamos de vuelta bueno pasaron un par de días periodo de fichajes realizamos esto en primer lugar lo que tenemos que ver es bueno la transferencia de neymar realizada esto que también usan la opción por ver mail pero eso ya está seteado en el juego lo que sí hice de antes es el fichaje de nelson semedo que ya está realizado entonces no tiene sentido gastar los 222 millones incluyendo a semedo porque semedo ya está entonces a modo de actualizar el club nos quitamos una posición y lo fichamos a él después que hicimos bueno fue fichar estos cuatro jugadores con el dinero que teníamos ven si si nosotros quitamos los 30.5 que salió semedo nos quedarían más o menos en 200 millones aproximadamente 200 millones 500 mil sería la cifra en total con estas cuatro transferencias lo que hicimos fue buscar a joshua kimmich a philippe coutinho a paulo di bala y a jemerson del mónaco si entonces nosotros lo que hicimos es traer a coutinho para suplir la baja de la baja de ney o sea trajimos un jugador muy parecido media punta izquierda centro este que barcelona lo está sondeando obviamente que puede jugar tanto de organizador adelantado aquí como de delantero interior que recorta hacia adentro que le gusta hacer paredes que tiene un atributo de pase muy alto que regatea que tiene técnica y talento no es neymar obviamente pero es algo muy similar y bueno y nos va a aportar esa esa cuota de desparbajo brasilero que también viene en todos los equipos de fútbol no entonces creo que coutinho era la mejor opción que podíamos contar cuál era la otra en realidad la otra importante era traer este a a griezmann la idea fue la principal la primera fue griezmann pero el atletico madrid sólo lo dejaba en venta por su cláusula que son de 100 millones de euros entonces decidimos ir por filip coutinho bien pero nos sobraba obviamente mucho dinero entonces de si se pensó a ver bueno que hay que reforzar medio campo la idea es traerlo con un jugador joven si relativamente joven muy polivalente que nos viene muy bien que puede sacar bien el balón jugados de atrás que tiene proyección que además nos puede hacer un poquito la contrapartida con cross del otro lado entonces puede estar interesante el duelo entonces pensamos en joshua gimmich del bayern münich lo trajimos a él si como ven nos costó 38 millones se puede extender a 42 con las primas pero aún así la suma con las primas no supera la la cifra total y bueno tenemos a este enorme jugador que puede ser obviamente registra una posición que me encanta como se habrán dado cuenta este pero también puede jugar aquí como pivote organizador como organizador integrante como todo terreno como des adelantado campista o sea es muy completo y si se me da no rinde bien lo podemos tirar al lateral que anda bárbaro entonces gimmich nos da ese plus que quien le falta a barcelona actualmente a mi entender sí bien pero nos seguía quedando dinero entonces vamos a saltiarlo vamos fuimos por jemerson porque porque considero que jemerson es además de ser el a ver de la champions pasada sacando los los galácticos o sea los defensas no sé godín sergio ramos barane sacando las defensas finalista no obviamente como olvidar los de juventus de esos que llegan en el final a definir la temporada de esos jugadores creo que el mejor central de esos equipos sacando obviamente sube atlético madrid este y real madrid creo que fue jemerson defensa que yo no lo no lo conocía no 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 le presté mucha atención este anteriormente pero en esta temporada con mónaco como el mónaco desde el principio de temporada empezó a jugar bien y a mostrarse y hacerse conocido el equipo en general y su forma de jugar este lo pude seguir bastante y esta defensa es una defensa que considero idóneo para el equipo de barcelona si defensa con toque tiene tres empases este tiene buen juego aéreo si bien mi 84 no es mucho problema eso el es bueno de manera de manera aérea intenta sacar el balón jugado cosa muy importante siendo barcelona porque bueno esto una filosofía que viene desde desde el grife y desde el equipo del 92 hasta ahora y que se ha continuado con con pebe este y con los demás entrenadores que han estado entonces me parece un jugador muy muy interesante el costo son 15 millones este puede llegar a 18 creo que esa cifra es bastante realista creo no no sé con jemerson no sé qué les parecer a ustedes y bueno y faltaba un poquito más y nos dimos un gustito no fuimos a buscar a él a paulo diuala por 80 millones lo sacamos de juventus y tenemos tal vez el socio perfecto para suárez para messi y para coutinho este en fin una máquina total de fútbol de magia total a mí es un jugador que me fascina porque tiene características que no son comunes de ver en un jugador encima es muy inteligente la hora de declarar es se lo nota que es un tipo muy centrado entonces este es genial bueno ralentiza el juego coloca los tiros intenta pases definitivos a menudo se mueve entre líneas es perfecto para jugar en este equipo no hay vuelta alguna entonces con este equipo retomamos la táctica que teníamos acá quedaría algo así en principio si queremos meter todo lo que tenemos no entonces era tarstegen alba piqué jemerson por un titi es una cuestión de gustos a mí me gusta más jemerson que un titi este esto puede ser así pueden jugar obviamente los dos este con toque semedo busquets iniesta que en realidad puede ser busquets y puede ser busquets y este y rakitic puede ser busca lesionado justo puede ser kimich y rakitic puede ser mascherano ahora sí hay opciones para poner la mitad de la cancha y después coutinho por banda messi por otra divala tres cuartista o segundo delantero y eso eres como delantero completo o al revés porque también puede rendir bien entonces ahí tenés un equipo de champions sin dudas un equipo para ganar champions sin neymar y vos tenés un equipo que te quedan por detrás este buena tarde duran que que no nos está o sea que no nos han tenido en cuenta no sé si se fue ahí ahí estoy un poco desinformado este pero bueno de sandra y gómez este no sé ya se apacó alcazar hay como jugadores con de recambio de rafiña no sé de samper diñe de vida el sergio y roberto que lo recuperas en el medio este y obviamente tenés a kimich que te puede jugar hasta de central que puede usar carrilero puede ser todo no entonces es como ya tenés un equipo más serio con muchas más opciones de mitad de cancha hacia arriba este y encima tenés toda la compenetración que poder entre divala y messi con suares mismo idioma río río en la plata se sabe la buena relación lo bien que cuajaron suares y messi en el equipo le agregas a divala que es la misma sintonía es en fin me parece que es una movida muy inteligente y que todo eso se hizo gracias al este al amigo neymar antes de jemerson la idea fue ir por por jorge meret y nos rechazó el contrato pero después me acordé igual que meret está en el colonia ahora entonces no va a no va a venir nunca este digo porque no sería realista pero bueno esto es lo fichado con los 200 con los 222 obviamente lo de lo de semedo fue por por un carril externo y este como verán todavía queda 1.5 para fichar y este todavía hay presupuesto de sueldos que el presupuesto de sueldos no fue tocado o sea que si fue tocado así fue tocado sí porque cuando con el balance porque yo le puse más balance para que no sea problemas económicos pero es por un fin de poder disfrutar de la partida y la partida no del periodo de pases para mostrarles y hacer los fichajes reales pero nada más este entonces cuando tuve que decidir el presupuesto ahí sí este fije un poquitito más quedó un poquito más pero aún así esto se puede ir viendo se puede ir acomodando el presupuesto pero tampoco ganan mucho más este si son jugadores que ganan buen dinero pero tampoco es algo descomunal salvo messi suárez iniesta busquete piquet y bala recién aparece acá con 14 coutinho con 11 kimich con 8 y jemerson con 4.5 4.6 4.5 así que bueno eso es lo que les dejo la táctica acá eso es lo que yo compraría con él con el precio que le han puesto a animar dejen los comentarios que comprarían ustedes en qué gastarían esos 222 millones y bueno nada más si les gustó recuerden dejar un like pueden compartirlo en sus redes sociales pueden seguirme en twitter está ahí en la descripción es arroba registra 13 fm recuerden suscribirse si no están nos vemos en el próximo vídeo que pasen muy bien chau 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 chau